Sobre la información que surge de un proyecto de investigación, se interviene y se evitan problemas en el futuro, que es lo que decía antes. Eso fue el primer proyecto que se hizo con la Red Centinela. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Escucha la carta a las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas, se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Carlos Treceño Lobato es natural de Valladolid, licenciado en farmacia por la Universidad de Salamanca y doctor por la Universidad de Valladolid. Es profesor de farmacología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y profesor acreditado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Presidente del Comité Ético de Investigación de la Universidad Antesdicha, la Miguel de Cervantes. Vicepresidente de la Fundación Farmacéutica Alquer, una de nuestras fundaciones de referencia para el desarrollo de la atención farmacéutica. Autor de numerosas publicaciones, principalmente en el ámbito de la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. Y actualmente está participando en diferentes, unos cuantos proyectos de investigación. También es académico de número de la Academia de Farmacia de Castilla y León. También lo es de la Academia de Medicina de Valladolid. Fue presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Y tuvimos el honor de que nos presidiera también en el Consejo Autonómico. También ejerce como farmacéutico comunitario en su farmacia de Valladolid. Esta es la estructura, como veíamos antes, de la farmacia en Castilla y León. Como vemos, la accesibilidad y capilaridad es inmensa. Castilla y León es la comunidad más extensa de toda Europa, con un índice de ruralidad elevado, con una densidad de población baja. Y, sin embargo, a pesar del esfuerzo que supone para muchos profesionales en muchos pueblos pequeños de Castilla y León, con difíciles comunicación, accesibilidad, que a lo mejor están bloqueados en invierno por la nieve, allí sigue habiendo un profesional sanitario, que es el farmacéutico, que garantiza esa calidad asistencial, esa accesibilidad del medicamento, pero como veíamos antes y veremos ahora, a veces mucho más que eso. Entonces, esa accesibilidad, como vemos ahí, en toda la provincia de Castilla y León, en lo que se refiere a la red de farmacias centinela de Castilla y León, que es el proyecto que voy a explicar ahora y los resultados que voy a explicar, lo que busca es una representatividad, es decir, que podamos intervenir y obtener información que, más allá de aspectos vinculados a, como decía, a la ciencia, a lo científico, pueda aportar información que sea útil para el sistema. Entonces, esta red de farmacias centinela de Castilla y León, como decíamos antes, está compuesta por 170 farmacias, 172, que supone un poco más del 10% de las farmacias. Nos puede parecer una cantidad grande, pequeña, pero yo les digo que cuando estos datos los explicas en otros ámbitos nacionales, internacionales, tienen una sorpresa de que consigamos que el 12% de los farmacéuticos de Castilla y León tengan la implicación, motivación, compromiso, que, como veremos ahora en el estudio de vacunas, es necesario para poder obtener estos datos que, al final, son útiles para la población, para el sistema. Estos farmacéuticos se han formado, siguen formándose cada año en cursos específicos con más de 100 créditos en total de acreditación. Dedican su tiempo a intervenir en el paciente de una manera mucho más exhaustiva que lo que es un consejo farmacéutico más habitual. Y, como decía, es fantástica esta implicación que conseguimos obtener. 170 farmacias en Castilla y León. Dentro de estas 170 farmacias hay 70, que es importante porque generan una subred que permite que la información sea extrapolable a toda la comunidad. Y para un tipo de información, porque ahora explicaré con ejemplos, como es lógico, es muy útil saber que lo que ocurre en unos clusters representativos es muy similar a lo que ocurre en toda la comunidad, porque nos permite obtener información que permite arreglar problemas del pasado y del futuro, retrospectivos y prospectivos. Bien, esta es la distribución por la geografía, ahora es más o menos estándar, y en función de que estén en un ámbito rural, urbano, semiurbano, etc. Hay, de nuevo, la tecnología fundamental. La tecnología nos ha permitido dar un salto. Una plataforma que permite que las farmacias funcionen de manera coordinada. Tenemos un objetivo. Si trabajamos juntos, si los farmacéuticos trabajan juntos, si trabajan juntos con otros profesionales sanitarios, si farmacéuticos, médicos, otros profesionales trabajan juntos, somos mucho más fuertes. Si sabemos coordinarnos e ir en el mismo objetivo, somos, de verdad, el éxito está garantizado en proyectos como el que comentaba antes José Luis. Tenemos una plataforma de registro que permite que la intervención pueda evaluarse de manera global. Y esta red trabaja en recogida de errores de medicación, reacciones adversas, aspectos típicos de farmacovigilancia. Se ha conseguido incrementar de manera notable estas notificaciones, pero en lo que me voy a centrar es en el tercer punto. Es en programas donde las farmacias obtienen información, que podríamos hablar de investigación, pero yo, a mí me gusta ir más allá, que obtienen información que permite resolver problemas. Problemas que técnicamente se podrían llamar de morbilidad prevenible. Es decir, problemas que existen en función de cómo se usan los medicamentos, de cómo se usa una intervención terapéutica, de cómo se usa una vacuna, como en el caso del COVID. No tenemos la información y, si somos capaces de hacer la pregunta concreta en un número significativo de pacientes, de pronto obtenemos una información que permite que la siguiente decisión sea más correcta. Proyectos de investigación. Estamos en el octavo ya. Esta es una diapositiva antigua. Hemos hecho uno de opioides recientemente, además de los que podremos ver hoy, y vamos a ir a por el siguiente, porque hay que seguir, porque los problemas nunca se acaban. Hay una frase que me encanta. Las necesidades en sanidad son infinitas, pero los recursos son limitados. Entonces, tenemos que optimizar los recursos, conseguir que las farmacias se involucren también en problemas que muchas veces están en el ámbito de la atención primaria, pero realmente la capacidad, la formación, la capilaridad, la accesibilidad de un farmacéutico puede permitir llegar a un grupo de pacientes, como veremos después, que a veces es inaccesible. Seguimiento de reacciones de medicamentos, como decíamos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El primer estudio que hicimos con la Red Centinela, para poner un ejemplo, se hizo sobre unos medicamentos que seguro que les suenan, que seguro que conocen bien, que son los fármacos anticoagulantes. Cuando un paciente tiene riesgo de infarto, riesgo de trombo, riesgo de embolia, por una circunstancia u otra, muchas veces el cardiólogo y demás le prescribe un medicamento que es un fármaco anticoagulante, el conocido Sintrón, o fármacos de los anticoagulantes de acción directa, que son nuevos. Nos pareció un grupo interesante para empezar a trabajar, porque esos medicamentos tienen una gran eficacia, evitan muchos problemas de salud, pero también tienen riesgos. Tienen riesgos de hemorragia y de otras reacciones adversas. Y evaluamos ese tipo de reacciones en dos grupos de pacientes. Pacientes tratados con anticoagulantes clásicos, frente al Sintrón, por ejemplo, frente a los pacientes tratados con los anticoagulantes de acción directa. Encontramos muchas reacciones, muchas situaciones que podíamos más o menos esperar, pero encontramos una cosa muy singular, y es que los pacientes que utilizaban el Sintrón, el anticoagulante clásico, tenían más riesgo de padecer un problema que parece que no tiene mucha relación, que es la osteoporosis. Es decir, tenían más riesgo de fractura, más riesgo de osteoporosis, porque el mecanismo de acción de ese anticoagulante hacía, por un tema de carboxilización de la vitamina K, que no voy a entrar ahora como es lógico, hacía que las fracturas fueran mayores y el riesgo de tener osteoporosis también. Entonces, lo que dijimos al sistema, a la administración, es un paciente que tiene riesgo de osteoporosis, y los pacientes que utilizan estos fármacos suelen ser pacientes de edad y demás, y son muy frecuentes, no debería utilizar un anticoagulante clásico como el Sintrón, sino un fármaco de acción directa de los nuevos anticoagulantes, porque no tienen ese riesgo, en función de lo que estamos evidenciando. ¿Qué ocurrió? Que en esos pacientes la prescripción de anticoagulantes se derivó hacia los anticoagulantes de acción directa. ¿Qué ocurrió? Que los problemas que antes estaban produciendo, y no sabíamos por qué, empiezan a dejar de producirse. ¿Qué ocurrió? Que los pacientes que no se vacunaban empiezan a vacunarse. Es decir, sobre la información que surge de un proyecto de investigación, se interviene y se evitan problemas en el futuro, que es lo que decía antes. Eso fue el primer proyecto que se hizo con la recentinela. Se hicieron otros, no voy a entrar a explicar cada uno de ellos, inhibiciones de estatinas, los fármacos para el colesterol, que dan tanta toxicidad muscular. Muy importante identificar en qué casos esa toxicidad muscular puede ser grave, evitarse o no, sobre todo cuando se combinan con otros fármacos. Trabajamos sobre otro grupo de medicamentos de absoluta actualidad, como son los antidiabéticos orales. Más de 7 millones de pacientes en España en riesgo de prediabetes o diabetes tipo 2, que utilizan fármacos muy seguros, muy eficaces, cada vez más indicados, pero que también es importante conocer su eficacia y seguridad. Sobre todo eso, hemos aportado información a partir de esos 170 farmacias, de esos 300 farmacéuticos que pueden estar trabajando allí, especialmente motivados, altruistas, que trabajan más allá, que se forman cada año y obtienen información para conseguir que el uso de esos medicamentos sea más seguro. De verdad, me faltan palabras. Al final tengo una diapositiva de agradecimiento y albricia, pero yo les daría un abrazo a todos, porque os aseguro que lo que hacen, de manera, de verdad, absolutamente, en función del amor hacia su trabajo, del amor hacia sus pacientes, del amor hacia un uso más seguro de los medicamentos, no tiene precio, aunque sí lo tiene y debería valorarse alguna vez. Pero eso ya es otro debate. Eso es para los políticos. Yo ya he dejado ese mundo. Otro aspecto donde ha sido muy útil, alertas sanitarias. A lo mejor se acuerdan, bueno, igual no, hace cuatro años, 2019, cuando se produjo, seguro que algunos compañeros farmacéuticos sí, la retirada de avalsartán por un problema de toxicidad, diosminas en algún estipiente, que conllevó una retirada de muchísimas presentaciones de uno de los antihipertensivos más utilizados en nuestro país. Entonces, después de los yekaden al april, el segundo es el valsartán, este aradoso, o sea, el segundo más consumido. Entonces, me dicen, se va a retirar este antihipertensivo que toman 67.000 pacientes en Castilla y León. Es un problema muy, muy relevante. Se va a retirar porque hay un problema de seguridad. Se tiene que retirar. No se retiran todas las especialidades. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los pacientes? ¿Les mandamos a todos a primaria que le pongan otro medicamento antihipertensivo? ¿Les dejamos a ver qué pasa? ¿Qué decisión tomamos? Para tomar decisiones, ¿qué necesitamos? Información. ¿Qué hicimos con la red de farmacias Centinela y esas 70 farmacias de la red representativa? ¿Recogimos cuántas especialidades había en las farmacias no afectadas por la alerta? ¿Extrapolamos a que esta era la realidad de Castilla y León? Vimos, ¿puede cubrir perfectamente esos 67.000 pacientes? No hagas nada. Las farmacias van a cubrir la demanda. Y así fue. Y así lo hicieron. Y fue la decisión correcta. En Cantabria retiraron la medicación a los pacientes y fue un caos. Pacientes sin tomar medicación. Crisis hipertensivas. Pacientes en urgencias. Por una decisión incorrecta en función de no tener la información. De nuevo, la información. Mucho más sencillo. Esta información se recabó en 24 horas. Pero también muy útil. No voy a explicar todos los proyectos. Algunos los ha explicado José Luis. Porque entonces se me va el tiempo y se me baja el micrófono. Llega hasta el principio algo hasta que he puesto la presentación. Porque vamos a hablar de vacunación. Y vamos a hablar de este proyecto que para mí, pues yo le tengo un montón de cariño. Estamos ahora acabando este proyecto porque estamos trabajando en las dos o tres publicaciones que vamos a hacer sobre los resultados. Porque fueron muy grandes, pero esto sería investigación, publicaciones, proyectos y demás. Vamos a hablar de lo que se hizo y para qué sirvió, sobre todo. Tenemos que contextualizar. Seguro que todos ustedes se acuerdan de finales de 2020. Habíamos pasado una pandemia. Bueno, estábamos pasando. Estábamos en el curso de una pandemia de enorme gravedad. Habíamos pasado un confinamiento. Una situación que a todos nos generó, pues, mucha preocupación, estrés, muy malas noticias. Estábamos en una situación de, o estamos, porque todavía no ha terminado, aunque estamos ya en otra fase, de absoluta alarma. Finales de 2020. Ya habíamos pasado la primera oleada terrible de primavera de 2020. Pero estábamos en siguientes olas que seguían produciendo gran prevalencia y mortalidad a causa del COVID. Seguíamos con muchas medidas de restricción. La economía se resentía. Los pacientes podían ingresar. Algunos fallecían, desgraciadamente. O sea, realmente la situación, todos la hemos vivido. Lo recordamos. Y demás, finales de 2020. Entre las amenazas, los nubarrones, había una esperanza. Recordamos que había una esperanza, que eran la inmunización, las vacunas. Que habíamos conseguido hacer algo que era, francamente, inédito. Que era la comercialización de estas vacunas, que normalmente tienen periodos de fase previa en ensayos 1, 0, 1, 2 y 3, que duran entre 4 o 5 años mínimo para la comercialización de una vacuna. Se habían conseguido acelerar todos los plazos y conseguir que las vacunas estuvieran en la rampa de salida en menos de un año. Con ensayos clínicos muy potentes, muy costosos, con más de 40.000 pacientes. Para un ensayo clínico es una barbaridad, pero son 40.000 pacientes. Luego lo voy a contextualizar. Y nos encontrábamos con que eso, que iba a ser la gran esperanza, por otro lado, era algo completamente nuevo. Una situación inédita. Algo completamente nuevo que nos veíamos en la obligación, dadas las circunstancias, a comercializar y a poner el mercado en unas condiciones express. Y todo lo que se hace rápido, pues se hace rápido y no siempre con todas las medidas de seguridad. Y que además podía ser la gran solución que nos sacara de esto y en gran medida lo fue. La íbamos a administrar no a un grupo de población concreto, no a unas personas, no en un país, sino que se lo íbamos a administrar a 6.000 millones de personas. No sabíamos muy bien cómo. Había protocolos previos de seguridad, de administración, pero que... Vamos, porque hay que ir, la gente se está muriendo, hay que empezar con esto. Hay que comercializarlo. Pero fíjense que es una situación inédita en relación a la administración de un medicamento, de una intervención terapéutica, de una vacuna, en un contexto absolutamente especial. En el curso de una pandemia que estaba matando a millones de personas en todo el mundo y que era la gran solución. ¿Qué nos faltaba? Una cosa que en farmacología es fundamental. Son los estudios en fase 4. ¿Qué son los estudios en fase 4? Los que se hacen después de que un medicamento está en el mercado. Los estudios post-autorización o los estudios de farmacovigilancia. ¿Cuál era nuestra responsabilidad? Es decir, vamos a diseñar los colegios, los farmacéuticos de Castilla y León, activar nuestro sistema. Activar la red centinela. Y decir, vamos a diseñar el mejor proyecto que podamos diseñar. Vamos a poner todos nuestros activos, vamos a poner toda la carne en el asador para que consigamos ayudar a que estos medicamentos que van a ser la solución, y lo fueron, se puedan administrar de la manera más eficaz y segura. Fijaros como desde el conocimiento llegamos a la utilidad, a la practicidad, desde la investigación a la curación o al uso más seguro. Entonces, activamos lo que sabíamos, nuestra red de farmacias centinela. De las 170 entraron 121. Era voluntaria la entrada y nos parecía un número suficiente para lo que íbamos a hacer. Diseñamos, pensamos, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, un estudio en varias fases. ¿Por qué en varias fases? Porque, evidentemente, la situación de la enfermedad y la inmunización y de la vacunación de los pacientes va a cambiar. Y la primera fase tenemos que disparar, esto vamos a pensar, meterla justo cuando la mitad de la población esté vacunada. ¿Para qué? Para tener un grupo control. En relación a qué ocurre a nivel de inmunidad en el grupo que no está vacunado frente al que está vacunado. En relación a las relaciones adversas que tiene un paciente o no, o las que deja de tener por estar o no vacunado. Decidimos involucrar, hicimos otra fase cuatro meses después, en cada fase a 4.000 pacientes. Es un número de pacientes para un ensayo de este tipo muy elevado. ¿Por qué? Porque lo que íbamos a hacer era dos cosas. Buscar información sobre las relaciones adversas y seguridad de estos pacientes vacunados, comparando qué tipo de vacuna utilizaban, si había pasado o no el COVID, también, de haberse vacunado si tenían menos relaciones adversas vinculadas al COVID. Y luego, un aspecto muy importante, íbamos a medir si tenía anticuerpos o no. Es decir, cómo de eficaz había sido la vacuna. Entonces, claro, el momento era muy importante. Si se administraba antes, después, comparado un grupo control con otro. Aquí nos planteamos un problema. Tenemos que comprar una serie de material para evaluar la seroprevalencia del paciente. Porque hay que hacerle un test. Hay que hacerle un test, medir una serie de reactivos, pincharle, extraerle esta sangre. Decimos, bueno, tal vez hacemos un gran esfuerzo. Buscamos el amparo económico de la administración, de los colegios y demás. Y compramos 12.000 test. Y decíamos, ¿qué ocurre si luego los pacientes no les interesa? No les interesa que veamos o los farmacéuticos pinchan y no consiguen captar a estos pacientes. Lo que vimos, lo primero que vimos es que si alguien estaba de pronto interesado absolutamente en que evaluaran su seroprevalencia, le preguntaran por la seguridad, le hicieran una encuesta de reacciones adversas, eran los pacientes. Los farmacéuticos decían, tenemos 25 pacientes. Si hubiéramos tenido 200, fantástico. Hubiéramos podido intervenir sobre 200. O sea, el retorno de los pacientes fue increíble. Fue realmente eficaz. Entonces, bueno, se diseñó. Y aquí hay un aspecto importante. Cuando evaluábamos a la población, la farmacia tiene algo que no tienen otros establecimientos o otros lugares sanitarios. Y es que, si veíamos o otros estudios evaluaban los pacientes que estaban en el ámbito hospitalario, en un centro de salud, ¿qué ocurría? Que el porcentaje de enfermos es más alto. Pero aquí teníamos que ver cómo era la vacuna también en población sana. Cómo era en niños, cómo era en gente que no llega al sistema sanitario. Y ahí la farmacia, de nuevo, tiene una visión especial. Porque puedes aleatorizar con todo tipo de pacientes que toman este medicamento, que toman un anticoagulante, que tienen una edad de 20 años y no han ido nunca al médico, pero van a una farmacia. Entonces, nos permitía obtener una muestra mucho más representativa. Entonces, como decía, en dos fases. Una se planteó en julio de 2021, en la que estimamos que el 50% de la población estaría vacunada o no. Alguna había pasado COVID o no. También evaluábamos esto. Luego lo veremos en los resultados. Y luego, en noviembre de 2021, realizamos otra cata. Muy importante fue que, para el registro de datos y que fuera eficaz, esta captación se tenía que hacer muy rápido. Y los farmacéuticos fueron capaces de hacer la captación y la intervención en 10 días. O sea, algo que en un ensayo clínico es complicadísimo. Evaluamos. ¿Qué protocolo era más seguro y eficaz? Porque no solo era comparar vacunas de vector viral, como la AstraZeneca o Janssen, con vacunas de ARN mensajero, como Pfizer o Moderna. Sino que había distintos protocolos. Vacunación heteróloga. Vacunación de pacientes que habían pasado COVID y utilizaban una dosis. Vacunación de tres dosis, como vimos ya en el segundo aspecto. ¿Cómo influía en esa respuesta haber pasado la enfermedad, el sexo, la edad? ¿Cuánto potente era esa respuesta de anticuerpos? Y un aspecto muy importante, la duración de la respuesta. ¿Por qué la duración de la respuesta era tan importante? Porque nos permite ver cuándo tengo que vacunarme otra vez. Y era algo que no sabíamos. Estábamos dando la intervención, la vacuna, pero no sabíamos exactamente cuánto tiempo podía durar. Si el paciente había pasado COVID, cuánto, si necesitaba o no otra dosis. Si la vacunación de una sola dosis de vector viral era suficiente. Si una segunda dosis de la misma vacuna era mejor o era mejor hacerla diferente. Toda esa información que luego se traducía en los protocolos de vacunación era desconocida. Y entonces, pues sobre este protocolo iniciamos los resultados. En la primera fase, que obtuvimos los resultados a finales de julio, como decía, buscando que aproximadamente el 50% de la población estuviera vacunada y el 50% no, bueno, pues tuvimos esta captación. La segunda fase, esta fue la captación. Voy a centrarme en los resultados. Lo que vimos es que entre la población vacunada, el 85% de los pacientes tenía anticuerpos. Es decir, había tenido una respuesta positiva. Entre la población no vacunada, lógicamente, el 96% no tenía anticuerpos. Encontramos un 4% con anticuerpos que se correspondía a la posible enfermedad asintomática no diagnosticada. Cuando veíamos distintos protocolos de vacunación, obtuvimos que la respuesta en anticuerpos se mantenía por el 100% del 80% en todos los pacientes vacunados cuando estos habían pasado la enfermedad. Sin embargo, cuando la población no había tenido contacto con el COVID, es decir, no había pasado la enfermedad, y recibía vacunas basadas en vector viral como Astra y Janssen, como veis aquí, la inmunidad caía de manera muy significativa, hasta el 60 y 46%. Esto cuando en COVID positivo no había problemas, es decir, la respuesta era francamente buena. Incluso en Janssen se mantenía por encima del 80%, pero cuando el paciente no había pasado COVID, las vacunas de Pfizer y Moderna de vector viral se mantenían con muy buena respuesta. La combinación se mantenía, por supuesto, con buena respuesta, pero encontramos esto que fue la primera información relevante de nuestro estudio. ¿Qué ocurría con Janssen? Caía. Con Astra caía, pero el protocolo de Astra incluía dos dosis. ¿Qué pasaba con Janssen? Que no solo caía un 46%, sino que el protocolo incluía solo una dosis. Esto lo trasladamos a la consejería en Castilla y León, y la directora de Salud Pública y la consejera, al ver los resultados, dijo, sí, esto lo habíamos visto, pero no estábamos seguros de lo que ocurría en la población general. Entonces los resultados del estudio lo llevaron a la ponencia de vacunas y al interterritorial, donde todos los consejeros pactaban y se ponían de acuerdo en los protocolos de vacuna, y los resultados de ese trabajo condicionaron que los pacientes vacunados con Janssen se cambiara el protocolo y tuvieran que utilizar una segunda dosis. Es decir, la información que obteníamos a priori en función del diseño condicionaba que el protocolo de vacunación cambiara. Lo cual es una cosa crucial, porque el paciente que se había vacunado con Janssen pasaba de no estar protegido a estarlo. ¿Cómo consecuencia de qué? De la información. De nuevo, la importancia de la vacunación. ¿Qué más cosas veíamos? Un aspecto también que nos llamó la atención. La respuesta de anticuerpos, como vemos, en las líneas azules, que son las vacunas de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, en todos los grupos de edad se mantenían más o menos altas. Y en los pacientes, ya cuando subían en edad, por encima de 60 a 30 años, caían un poquito. Pero veíamos que en las vacunas basadas en vector viral, como AstraZeneca y Janssen, ocurría todo lo contrario. La respuesta en pacientes jóvenes era más errática y a medida que los pacientes subían en edad había una mejor respuesta. Como los protocolos estaban condicionados también por el tramo de edad, esto era muy importante. Porque utilizar una vacuna basada en vector viral en una mujer de 19 años no parecía lo más razonable. Porque encima, como veremos después, la reactividad era mucho mayor. Yo decía a mis alumnos, joder, sois muy altruistas. Sois el único grupo poblacional que verdaderamente asume más riesgo con la vacunación del que evita. Es así. Y lo eran. Lo eran porque cuando hay que vacunarse, lo que hago es evitar inmunidad de grupo. Pero esta es la realidad. ¿Qué era lo recomendable para una mujer de 18 años, un chico de 18 años? Una vacuna de vector viral. Perdón, una vacuna de ARN mensajero. Lo digo al revés. Pero eso condiciona el protocolo de vacunación, de nuevo. Lo curioso es que, como ven, la tendencia es inversa entre unas y otras. La de ARN cae, mientras que la de vector viral sube. ¿Condicionaba el protocolo? Absolutamente. Más cosas que veíamos. Respuesta en el tiempo. Veíamos que la respuesta se mantenía estable si el paciente había pasado COVID. Lo cual es un dato importante. Aproximadamente, durante... Cuando hacíamos la captación en la segunda fase y teníamos ya datos más largos, durante 8 meses la respuesta era bastante estable en vacuna de vector viral. En vacuna de ARN mensajero, esta respuesta duraba hasta 11 meses, de manera muy estable. Cuando había pasado COVID, como vemos en la primera gráfica. Entonces, ¿qué ocurre? Paciente que ha pasado COVID y hay constancia de eso, el protocolo de vacunación puede mantenerse durante un año natural sin que haya riesgo de pérdida de eficacia e infección. Insisto, información para un protocolo de vacunación. O sea, antes veíamos cómo el paciente con la intervención del farmacéutico es más consciente de vacunarse y ahora con la intervención del farmacéutico se consigue la información necesaria para saber cuándo ese protocolo debe administrarse. Y todo esto, toda esta información, todo esto que presentamos, a través de la consejería y demás, llegaba en esa toma de decisiones, que no es arbitraria. O sea, que esa toma de decisiones depende de algo, y en este caso, de esta intervención. ¿Qué veíamos cuando el paciente era COVID negativo? Que también había una mejor respuesta en el tiempo en los pacientes vacunados con vacuna de ARN mensajero, pero en vacuna de vector viral la inmunidad caía drásticamente a los 3-4 meses. O sea, no podemos esperar que un paciente que no ha pasado COVID y tiene una vacuna de vector viral tenga esta respuesta. ¿Qué ha ido ocurriendo? Janssen terminó retirándose. Perdón, sí, Janssen y AstraZeneca también. O sea, porque como veremos después, no solo la respuesta en anticuerpos era más baja y más contenido al tiempo, sino que la reactividad del número de reacciones adversas también era mayor. Especialmente en pacientes jóvenes. Si el paciente joven que recibía una vacuna de vector viral tenía una menor respuesta, menos sostenida del tiempo y más reacción adversa. El otro aspecto que evaluamos fue la seguridad de estas vacunas. Es decir, en función de la edad del protocolo de vacunación de la dosis, qué tipo de reacciones, con qué incidencia, qué reacciones, y esto es muy importante a la hora de, como comentábamos antes, a la hora de registrar las reacciones adversas, nosotros podemos identificar señales, sospechas, pero luego la causalidad es mucho más compleja. Porque, claro, cuando veíamos la presencia de reacciones adversas vinculadas a la vacuna COVID, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que hay reacciones que son, veíamos que hay reacciones que son más prevalentes que en el grupo control, es decir, reacciones que no están vinculadas a la enfermedad, pero otras que son menos prevalentes, porque la vacuna también evita reacciones vinculadas a lo que está previniendo, que es el propio COVID. Bien, ¿y qué encontramos en reacciones adversas? Lo primero, muy significativo, más de 4.000 acontecimientos adversos identificados. Imaginaros la importancia que tiene esta información en relación a evaluar los aspectos que pueden estar relacionados con esta vacunación. Dos de estas reacciones se consideraron graves, se notificaron al sistema de farmacovigilancia, y realmente sobre la población expuesta, y teniendo en cuenta, de nuevo, insisto, que identifiquemos dos reacciones graves no significa que las vacunas sean responsables de dos reacciones graves, sino que los pacientes que se evaluaron en este estudio, en dos ocasiones, notificaron o se encontraron dos reacciones graves. Es posible que no tuvieran relación con la vacuna. De hecho, si cogiéramos una corte de paciente placebo no vacunado frente a paciente vacunado, habría muchos más acontecimientos graves en el paciente no vacunado, porque el COVID producía acontecimientos más graves que la vacuna. Es lo que quería explicar antes. Entonces, sobre estos 4.000 acontecimientos adversos, suponía que la media era un poquito más baja de dos acontecimientos adversos por paciente. Es una reactividad mayor a la que encontramos, por ejemplo, con la vacuna de la gripe y los datos que veíamos antes. Y, evidentemente, la vacuna del COVID es un poquito más reactiva que la vacuna de la gripe u otras vacunas de virus respiratorio. Primer aspecto que decíamos. Mujer joven, que es, paradójicamente, el paciente que menos riesgo de COVID grave presentaba, sin embargo, era el paciente con mayor riesgo de notificación. ¿Puede tener lógica en el sentido de que su reactividad, el sistema inmunológico, fuera más activa y esto generara más reacciones adversas? Puede ser, pero no deja de ser significativo. Uno podría pensar que la inoculación de la vacuna iba a generar más reacciones adversas en pacientes de mayor edad. Sin embargo, la reactividad bajaba con la edad. Se registran menos reacciones adversas en pacientes de más edad. Y, además, las reacciones que identificábamos en ese grupo de pacientes las podríamos explicar por otras patologías típicas de esa edad. Quiere decir que probablemente no estuvieran relacionadas con la vacuna. Esto, pues, es algo significativo. ¿Qué encontrábamos en función del tipo de vacuna y el número de acontecimiento identificado? Que había una gran diferencia. Y aquí nos llamaba la atención la gran diferencia que encontrábamos entre dos vacunas con una metodología similar, en este caso de RNA mensajero, entre las que encontrábamos con las vacunas de Pfizer y Moderna. Aquí tenemos, al recoger los datos estratificados por edad, teníamos la posibilidad de manejar esos datos y quitar ese sesgo. Y seguía siendo mucho más alta la reactividad de Moderna. Esto es un hecho. Ahí me cuesta encontrar explicación. Luego lo podríamos discutir y demás. Encontrábamos que la combinación de vacunas generaba más reacciones adversas. Esto es lógico. Efecto booster, más eficacia, pero también más reactividad. Bien, no me parece... Eso nos parecía un resultado esperable. Y luego veíamos que las vacunas de vector viral, Janssen y AstraZeneca, a pesar de generar una respuesta inmunológica más baja y menos sostenida en el tiempo, como veíamos antes, sin embargo presentaban más riesgo de notificar un acontecimiento adverso que las vacunas de RNA mensajero si juntábamos las dos. O sea que la relación riesgo-beneficio no era favorable para esta metodología. Esto es así, esto es lo que encontramos. Y esto es una información muy relevante también en relación a lo que se está haciendo en el futuro. Encontrábamos que algunos de los acontecimientos adversos que se notificaban eran menos frecuente frente a placebo en los pacientes que se habían vacunado. Claro, una intervención... Si yo estoy evaluando... Pongo un ejemplo sencillo. Los acontecimientos adversos que tiene un paciente que toma ibuprofeno, pues a lo mejor tienen menos posibilidades de tener cefalea, ¿no? O dolor de cabeza. Porque el ibuprofeno trata esa patología. Entonces, las reacciones adversas que encontramos que tenían menos riesgo estadísticamente significativo que placebo, considerábamos que eran reacciones adversas donde la vacuna protegía. Y era lógico, eran síntomas más vinculados a un COVID aunque fuera leve. Tos seca, congestión, disnea, erupción cutánea o diarrea. Es decir, los pacientes que se vacunaban tenían menos posibilidades de tener esas reacciones, pero había otras que subían incluso hasta 10 veces más. Comasteña y cansancio, fiebre, escalofríos, dolor muscular, cefaleas y nialgias. Y esas sí las podemos considerar reacciones significativas en estas vacunas. Aparte de las dos reacciones graves que decía antes, que eran reacciones relacionadas con procesos trombóticos. Que sí se han relacionado las vacunas con una situación de riesgo. De nuevo, más vinculado a las vacunas de vector viral. Yo no tengo interés en ningún laboratorio, parece que... Pero es lo que hay, es lo que vimos. Bien, este estudio, como decía, deparó el interés de la Agencia Española del Medicamento, que no solo tuvo interés en relación a los datos que íbamos obteniendo para estos protocolos, sino que le pareció que esta metodología era extremadamente útil en el futuro. Porque en el futuro no tendremos COVID, pero tendremos otra cosa. Tendremos un medicamento nuevo y de nuevo tendremos que conocer protocolos. Y situación en paciente real. Y la perspectiva, formación, capacidad de la farmacia capillera de la farmacia es única para ese trabajo. Si además unimos la tecnología para registrar datos y la capacidad que luego tenemos de analizarnos, hace que utilizar esas redes centinela sea algo prioritario. Que la Agencia Española del Medicamento, a los farmacéuticos de Castilla y León, nuestra comunidad humilde, grande y rural, nos llamen para esto, nos parece un motivo de orgullo. Y sobre todo un motivo de orgullo poder ayudar a la gente. Ayudar, pero esto sirvió para ayudar a la gente de aquí, a nuestra gente, a nuestra gente de Zamora, a nuestra gente de Palencia, pero también para ayudar a un paciente que se estaba vacunando en Sidney. Y eso también nos llena de orgullo. Porque luego los datos se publican y llegan a todo el mundo. Quiero decir que al final, si ayuda, es fantástico. Si ayuda, antes de que llegue a producirse un acontecimiento adverso, mejor que si lo hacemos cuando ya se ha producido. Por eso, la importancia de este tipo de trabajo. Entonces, bueno, como decía, esta red de respuesta rápida, a través de las farmacias centinela, esa cercanía, accesibilidad, ese acceso a pacientes que a veces no llegan al sistema. O sea, como un chico de 20 años no va al sistema, no va nunca, nunca al médico en su vida, pero a una farmacia sí que llega. Esa capilaridad es muy importante. Colaboración con la administración, la publicación y divulgación de resultados es fundamental. Como decía antes, estas redes de respuesta rápida se pueden hacer a este nivel, al que sea, pero lo importante es trabajar coordinados en protocolos que permitan que la información, la información que obtiene un profesional es limitada. Cuando muchos están juntos, pues se generan muchísimos más datos. Es mucho más importante. El desastre de la talidomida, que igual lo quiero recordar, hay compañeros farmacéuticos, aunque sea un poquito más técnico, se descubrió porque un ginecólogo en Sidney, el doctor McBride, observó que en su experiencia personal se estaban dando muchos casos de focomelia, muchos casos de malformaciones en bebés. Pero claro, él no tenía masa crítica como para sacar una conclusión de causalidad. Entonces hizo una cosa genial, una carta muy sencilla que publicó en Lancet. He visto esto en madres que toman talidomida. Comunidad mundial, comunidad científica, ¿han encontrado anormalidades similares en mujeres que toman talidomida? Y esto llegó a un médico alemán, a un médico de Canadá, a un médico español, y dicen, ostras, sí, pues sí que hemos encontrado. Es decir, cuando todos trabajaron en red y a través de esa carta, que entonces en el año 60, pues lo que había es una carta, pues unieron datos y sacaron una conclusión que llevó a que esa tragedia que se estaba produciendo con ese medicamento se cortara. Pero fue porque la observación de un médico en Sidney le hizo pensar que esto podía estar produciendo y pidió ayuda al mundo a través de una carta que publicó en Lancet. Bien, las redes de respuesta rápida. Trabajar de manera conjunta es fundamental. Ayuda en la toma de decisiones y contribuyendo a mejorar la salud, que creo que he intentado explicar este mensaje con datos y espero que haya sido con suficiente claridad. Entonces, bueno, agradecer por último a la Federación de Cajas Rurales de Castilla y León por la ayuda, porque económicamente este protocolo de vacunas fue posible para comprar los tés, para comprar las tancetas, porque hubo una intervención económica, a la ayuda de estos laboratorios, de ECOFARES que está ahí y de la Federación de Cajas Rurales, a los pacientes que participaron, a las farmacias que nunca me cansaré, como decía, de agradecer ese trabajo altruista, por supuesto al CONCIL, a la Junta de Castilla y León y a la Comisión de Farmacias Centinela, que gracias a ese trabajo, a esa información, conseguimos que los protocolos de vacunación COVID fueran más seguros y más eficaces, sobre todo. Entonces, como ejemplo de lo que se ha hecho y de lo que se puede y se debe seguir haciendo. Creo que me he mantenido muy bien en el tiempo, no podéis decirme nada, así que muchas gracias por su atención, de verdad, un placer. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora.